La política ha sido siempre igual en la Argentina. Vienen unos y pasan esos y vienen otros y la sensación es... y es todo lo mismo. Que todo pasa y todo vuelve. ¿Volverías, Flora, a votar a Cristina? Bueno, hoy es otro momento en la Argentina. Es difícil para mí decirlo. No sé, yo hay muchas cosas con las que sigo de acuerdo y que me gustaría que sigan. A mí me parece que necesitamos más sensibilidad social. Siento que pasan cosas con gente muy humilde. Ahora lo que pasa con los de HIV, con los medicamentos de HIV. Tremendo. Es opológico. Lo que siempre venimos hablando de la trombofila, la necesidad de igualdad y que las mujeres puedan acceder al diagnóstico y al heparina. El tema de la corrupción también. La matriz de la corrupción, digamos que sigue. Bueno, claro, por eso. Es una matriz que está instalada en la Argentina y que ha sido transversal a todos los gobiernos. Sí, es un cáncer, la verdad. Literalmente un cáncer.